A continuación vamos a hablar del futuro de Ousmane Dembélé, de la reunión revelada en Barcelona sobre un gran fichaje que podría hacer el club azulgrana y las palabras del capitán del Barcelona Sergio Busquets sobre la posible vuelta de Leo Messi al Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la confesión de Dembélé en el vestuario, sobre su decisión de futuro. En las últimas horas, los rumores sobre la posible continuidad de Ousmane Dembélé cobran mayor fuerza. A la notable mejoría en su rendimiento, este miércoles Mundo Deportivo filtró la postura del delantero ante el vestuario Blaugrana, admitiendo que su deseo es continuar en el Barcelona. A pesar de que las negociaciones entre la directiva y su agente, Moussa Sissoko, siguen congeladas desde el último acercamiento en enero. Según adelante el diario catalán, Dembélé habría dicho a sus compañeros que quiera renovar su contrato, el cual expirá el próximo 30 de junio. Quiero seguir en el Barça, estoy muy feliz aquí y creo en este proyecto. Además, estoy muy contento con Xavi. Habría expresado al delantero asegurando Dembélé que no tiene nada pactado con ningún equipo. Esta fue una de las principales sospechas de la directiva en enero, ya que el club no entendió por qué el jugador y su agente se negaron a aceptar la oferta puesta sobre la mesa. Para Joan Laporta, el tema de Ousmane se ha convertido en algo más que un dolor de cabeza. Tanto así que el presidente habría sugerido al cuerpo técnico apartarle de la plantilla hasta que finalizara la temporada. Sin embargo, Xavi optó por darle el voto de confianza y hasta ahora el galo le ha respondido positivamente. De hecho, el técnico agarense es uno de los principales responsables del cambio de la actitud de Dembouz, quien en diciembre de 2021 parecía resignado a buscar otro club. Más allá de la mejoría en su rendimiento, Laporta sigue siendo tajante con respecto al caso de Dembélé. Para el mandatario culé, el único camino posible para resolver su renovación es que el jugador entienda las condiciones económicas del Barça y acepta la oferta que le hicieron en diciembre. Sin embargo, dada la postura del delantero y su agente, es muy probable que las partes no retomen los contactos hasta el final de la temporada. El deber no suma un gol y 7 asistencias en las últimas 5 jornadas de la liga, siendo titular en los últimos 3 partidos del Barça en el torneo. Si bien en la Europa League aún no hemos jugado, la imagen mostrada en sus últimas presentaciones en España denota una enorme mejoría en su actitud y en su estado físico, recuperando la viveza y rapidez que no mostraba desde hace mucho. Las aspiraciones de Sissoko son absurdas y la directiva no hará un paso atrás, por lo cual todo está en manos del jugador y su entorno. Ahora, Dembélé debe sincerarse con la directiva cara a cara, tal y como ya lo habría hecho en el vestuario, y negociar si es que realmente quiere quedarse en Cataluña. Por tanto, esto es lo que dice Dembélé, pero desde el Barcelona. Le dejan claro al mosquito que tiene que aclararse primero con su agente. Las últimas horas han sido movidas alrededor del caso Dembélé y su continuidad en el Barcelona. Varias informaciones aseguraban el día de ayer que el club habría contactado a su agente Moussa Sissoko para volver a sentarse a negociar la extensión del contrato del jugador. El conjunto azulgrana está más que satisfecho con las actuaciones recientes del Internacional con Francia, y es consciente del aporte que puede ofrecer tanto en el presente como en el futuro a la entidad. Sin embargo, desde Can Barzans han salido a desmentir esta información. El diario Mundo Deportivo asegura que desde las oficinas culés han dado a conocer que el club no ha hablado con el representante del mosquito. La institución catalana le habría comunicado al diario que tendrá que ser su agente quien ceda en las negociaciones. Los blaugranas quieren continuar su vínculo con el futbolista, pero niegan a haber llamado Sissoko para tratar el tema. A pesar de esto, Ousmane ya le habría hecho saber al vestuario su deseo de continuar vistiendo la camiseta azulgrana. Quiero seguir en el Barça, estoy muy feliz aquí y creo en este proyecto. Además, estoy muy contento con Xavi. Serían las palabras que el extremo francés le habría dicho a sus compañeros. Los jugadores del Barcelona estarían más que felices si Dembou continuara, lo mismo que el ex del Dortmund. Aún así, el Barça le habría dicho a Dembélé que si quieres seguir debes mandar tú, porque ahora manda a tu agente y él no habla en la línea que tú hablas. Con esto, los barcelonistas esperan que el jugador dé un paso al frente en la negociación para la extensión de su contrato y sea él quien acepte las condiciones propuestas. El club espera que el mosquito le transmita este mensaje a su representante y este acepte la oferta hecha por la entidad, la cual considera muy buena. El presidente ya se ha pronunciado respecto a la situación y a pesar de no cerrarle la puerta a la renovación, dejó claro que el club no cederá a las presiones. Le hicimos una propuesta y no la aceptó, nos cae bien, nos gusta y le vemos bien. Si llegamos a un acuerdo, será dentro de los límites salariales que tenemos establecidos. Lo digo con respeto, pero el representante es una caja de sorpresas. Nos mareó un poco, concluyó. Vamos a hablar ahora de la reunión en Barcelona entre los representantes del Barcelona y el de Antonio Rüdiger. El central Antonio Rüdiger será una de las gangas del verano. En un par de meses irá al club que es sede y lo hará gratis. No le faltan pretendientes al zaguero. El Madrid, sin ir más lejos, seguiría la pista de Rüdiger, pero por las últimas imágenes parece que su futuro podría pasar precisamente por su eterno rival, el Barcelona. Al menos hasta allí se desplazó su agente para charlar tranquilamente con la directiva. Sky Sports publicó en exclusiva un video grabado este miércoles por la noche. En él se pueden ver a Mateo Alemani y Jordi Cruyff entrando a un hotel en Barcelona. A continuación, accede también a este mismo recinto, Sarceneisi, el representante y hermanastro de Rüdiger. Según el periodista que dio la información, Florian Pettenburg, las negociaciones se llevaron en secreto. Los dos directivos del Barcelona junto al agente de Rüdiger pasaron unas 3 horas charlando dentro del hotel de Barcelona Edition. Ojo, Sky informa que anoche sobre las 21 horas Mateo Alemani y Jordi Cruyff estuvieron reunidos durante unas 3 horas con Sarceneisi, asesor y hermanastro de Antonio Rüdiger en un hotel en Barcelona. Tras acudir al clásico femenino de Champions entre Barça y Madrid que terminó con una goleada azulgrana de un 5 a 2. Alemani y Cruyff acudieron a la cita y durante la reunión que se produjo en el bar del citado hotel, se les pudo ver tomando algo tranquilamente y riendo en un ambiente muy destendido. Después salieron de allí por separado. Pese a que nadie más estuvo en la reunión, Sky Sports entiende que en ella se habló sobre el futuro azulgrana de Rüdiger, que estaría en la lista de deseos del FC Barcelona. Según esta fuente, el Barça ya se habría decidido. Quiere sí o sí a Rüdiger en sus filas para la próxima temporada. Entienden en el seno culé que encaja perfectamente en el perfil que busca Xavi y ya trabajan para cumplirle ese deseo. Vamos a hablar ahora de las palabras de Sergio Busquets sobre la posible vuelta de Leo Messi al Barcelona. El parón internacional ha llegado en un momento dulce para el Barcelona. Uno de sus pilares básicos y el capitán del equipo, Sergio Busquets, ha aprovechado para conseguir una entrevista para RAC1 y analizar la actualidad del conjunto azulgrana. Creo que estoy en uno de mis mejores momentos futbolísticos. Más que nada porque el equipo funciona. Fuegas bien, ganas y se nota. Hacía tiempo que no éramos un equipo tan sólido. Expuso en cuanto a su estado de forma actualmente. Además, el centrocampista también entró en la comparación con el estilo de juego de la época de Guardiola. Al final tenemos una idea. Estamos ganando partidos, haciendo cosas bien y se reconoce nuestro estilo y filosofía. Pero eso es una época pasada que ha evolucionado mucho y no tiene nada que ver. Pero a nivel de disfrutar e identificarse, creo que sí. Busquets tampoco dudó en halagar el trabajo de Xavi. Ha dado confianza, ha trabajado mucho, sobre todo los primeros días que nadie se creía que ha sido fácil. Había muchos jugadores que no conocían esta idea. Ha sido mucho de trabajar, de entrenar, de ver videos, de intentar mejorar. Al final lo ha conseguido. También se han recuperado lesionados y han venido fichajes. Además, al final, cuando ganas, todo es mucho más fácil. Creo que no se han hecho las cosas del todo bien. Que los entrenadores que han venido, han venido con su idea diferente. Xavi es la continuidad de los entrenadores que ha tenido. Que han sido Pep, Luis Enrique. Han venido entrenadores válidos, pero con una idea diferente. Ni mejor ni peor. Diferente. Se han ganado títulos con ellos, también, ligas y copas. En Champions la cosa ha sido muy diferente. Continúa en cuanto a la DN Barça. El capitán culeno puso fecha a su retirada, a la que no pondrá ningún problema cuando llegue la hora. Creo que podré seguir ayudando. Todavía me queda otro año de contrato. Sé que tengo 33 años. Acabaré esta temporada. La que viene será la última de contrato. Habrá mundial y ojalá pueda jugarlo. En los últimos meses veré cómo estoy. No pondré ningún tipo de dificultad. Ya veré cuando llegue el momento. Ahora mismo estoy bien y disfrutando. En cuanto a los veteranos y las críticas. Cuando las cosas no iban bien, Busquets lo tuvo claro. Son cosas que son parte del fútbol. Estamos al foco porque somos los que más tiempo llevan. Los que hemos estado en todas las eliminaciones de Champions. Se focalizaban en 3 o 4 jugadores. Quizás Piqué quedaba un poco aparte. Pero otros como yo o Jordi Alba o Sergi Roberto. Que no hacemos demasiadas entrevistas. Que no tenemos muchos amigos fuera. A veces. Cuando un jugador lleva demasiado tiempo en un sitio. Cansa un poco. Injusta o justamente son cosas del fútbol. Y también analizó el papel de los más jóvenes. Pedri es el que más me ha sorprendido. Los demás han estado en el fútbol base y él no. Pero es que ha venido y parecía que lo sabía todo desde hacía tiempo. La idea, la posición, controlarlo todo en el campo. Como es como persona. Siempre está dispuesto a trabajar. La salida de Messi fue una pregunta casi obligada. Y el centrocampista no se mordió la lengua a la hora de contestarla. Al principio fue difícil. Para nosotros también fue un shock. Nosotros seguimos aquí. Pero imagínate él. Cambiar de ciudad. De equipo. De estilo. Cuando no ganas. No eres feliz. Pero creo que a él lo que le gusta es ser mejor. Le deseo lo mejor. Sí que me gustaría que volviese Leo. Pero sé que es muy difícil. Tiene contrato. Como salió. Si Xavi le dijo que tienes las puertas abiertas. Imagínate yo que soy su amigo y compañero. Yo le daría el brazalete. Siempre mi admiración y respeto. Finalmente. Busquets también se quiso acordar de su eterno rival. El Real Madrid. Tenemos esa esperanza y la tendremos hasta el final. Tenemos que ganar y esperar. Llevamos una racha muy buena. Esta es la mentalidad. Para tener alguna mínima opción. El Madrid siempre es un gran equipo. Han tenido la suerte. Y para nosotros la mala suerte. De que después de eso les ha venido un parón de selecciones. Que siempre es como empezar de nuevo. Ahora vienen jugadores que han estado con sus selecciones. Jugamos contra el Sevilla. Creo que si hubiésemos seguido jugando la liga. Hubiese sido un plus para nosotros. Y a lo mejor para el Madrid. Nada más por el momento. Como siempre. Animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!